Shalom, brahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi, hoy vez de la Tashem, vamos a estudiar la página 29 del tratado de Sotá. Muy bien, estuvimos viendo que aprendíamos de la mujer Sotá algunas leyes que tenían que ver con el Safek Tumá, con la duda sobre una Tumá. Ahora, ya habíamos visto que igual que la mujer Sotá era entre el Shute Yahid, el dominio público, también el dominio público, Safek Tumá era Tameh, pero en el dominio público era, perdón, he dicho público, en el dominio privado ocurría todo lo de la mujer Sotá, también el dominio privado, es que el Safek Tumá era Tameh. Ahora, vimos que el dominio público, dependía si íbamos a poder preguntar o no íbamos a poder preguntar, eso es lo que vimos más o menos al final del Dafdaya. Dijimos, aquello que tiene sabiduría, que puede distinguir, le puedes preguntar si se impurificó, hay que preguntarle. Pero aquel que no tiene la posibilidad de preguntarle, entonces no se va a impurificar por la duda. ¿De qué versículo lo aprende? Del versículo que dice, La carne que toque todo lo impuro, no se va a impurificar. ¿Qué se entiende aquí? Solamente Aquello que tocó, es decir, que sabemos que tocó, eso es lo que no debe comer. Pero si hay dudas, si tocó o no tocó, Safek Tame, Safek Tumá, lo podrás comer. Entonces, La duda sobre algo que sea impuro no, no es como la certidumbre de que algo esté impuro. Pero fíjate lo que dice el final. Otro versículo dice, La carne, está hablando de la carne de los sacrificios, toda persona pura comerá la carne. ¿Qué se entiende ahí? Solamente la persona que estamos seguros que está puro comerá la carne. Pero si tenemos dudas de si está puro o si está impura la persona, lo yohal no puede comer. Entonces, ¿cómo podemos hacer? En un versículo entendemos que si hay duda, entonces está puro y puede comer. Y en el otro versículo se entiende que si hay duda, no puede comer. Entonces, no quiere esto decir, que aquí donde dice que toda persona pura comerá la carne de los sacrificios, que es para aquel lugar donde se puede preguntar. ¿Por qué? Porque es la persona que está impura. Oye, ¿te impurificaste? Sí, no. En ese caso, ¿vas a poder comer o no? Me caen. Pero en el otro versículo que dice, La carne que toque, Yo no le puedo preguntar a la carne si se impurificó o no. O a la manzana o a la pera. Entonces, ahí, puesto que no hay dad, no tiene dad para preguntarle, entonces en la duda queda puro. Y entonces no se impurifica Besafec. Muy bien, seguimos. Y nos dice, Ah, entonces también necesitamos esta enseñanza de Rabguide el nombre de Rab. Y también necesitamos lo que aprendimos de la mujer Sotá. De y mi de Rab. Porque si solamente hubiésemos aprendido lo que dijo Rabguide el, yo habría pensado que Que esto funciona ya sea en el dominio privado o en el dominio público. Por lo tanto, necesito También necesito la enseñanza de Sotá. Que esto solamente funciona en el dominio privado. De y mi Sotá. Y si solamente hubiese aprendido de Sotá, Habamino yo habría pensado. Ad de y cada ad nogea. Solamente La duda de impureza, Que perdón, que no hay duda sobre impureza Hasta que Haya un conocimiento de que tocó Umagia Y que si tocó se impurificó Como la mujer Sotá. Por lo tanto, También necesitamos la otra enseñanza de Rabguide el. Muy bien. Ahora vamos a entrar en un tema De Tumaita Ahara. De pureza e impureza. Como vimos en la Mishnah. Una enseñanza que trajeron Bob Ayom en el día Que en el que Rebílal Adar Benazería Fue instituido como Rosh Yeshiva. Y una era acerca de Los diferentes grados y niveles de impureza. Ahora Tenemos que saber varias cosas. Por un lado Hay Tres tipos de alimentos. Un alimento que se llama Julín Y hemos hablado varias veces de él. Es un alimento que no tiene santidad. Hay otro tipo de alimentos que se llaman la Teruma Que tiene santidad, que solamente puede comer Kohen. Y hay otro nivel De alimentos que se llama Kodesh. Es todo aquello que fue consagrado Al Betamigdash. Ya puede ser La carne de un sacrificio El vino La harina que se llevaba Todo ello. Muy bien. Ahora De la misma manera Hay diferentes grados de impureza Está Sabemos El muerto Que es Abiyabotatumá Que lo impurifica todo Está el Sherez Perdón El Abatumá Es decir Aquello que tiene la fuerza de impurificar Y después está Rishonle Tumá Shenile Tumá Shilishila Tumá Y Rebila Tumá Diferentes grados ¿Qué quiere decir? Que algo que esté impuro Toca otra cosa que esté impuro Puede tener la fuerza Para impurificarlo O no Entonces el principio nos dice Dice Normalmente un alimento Que es Julín Que no tiene ningún tipo de santidad Se impurifica hasta un segundo nivel De impureza Es decir Que el Julín Toca un Abatumá Y el Julín puede a su vez Impurificar A otra cosa Cuando es Terumá Llegamos hasta el tercer nivel Y cuando es Kodesh Llegamos hasta el cuarto nivel Entonces nos dice así Ahí explicó Rabi Akiva El versículo que habla Sobre los utensilios De barro Que todo lo que entra En su interior Una vez que ese utensilio Se impurificó Queda impuro Y ahí dijo Rabi Yoshua ¿Quién le podría Quitar La arena de los ojos A Rabi Yohanan Benzakai Que decía Que en las generaciones futuras Van a acabar Purificando Un Shilishí Porque no tiene un versículo De la Torah Sobre el que apoyarse Si aquí Rabi Akiva Estaba trayendo un versículo Entonces Vamos a ver Lo que dice Pregunta a la Gemara A Rabi Yohanan Porque ahora Se considera impuro Y va a venir otra generación Y lo va a purificar Responde la Gemara Y dice Es verdad que no hay un versículo En la Torah Pero Pero sí que hay un Calva Para impurificar El tercer grado Con la Teruma Si una persona Que está Que tiene permitido Ya comer Julín Posee el Bitrumá Es decir No puede Comer la Teruma Un pan Que es segundo grado De impureza Que invalida Al Julín ¿Acaso no es lógico Decir Que va a invalidar También un tercer grado En la Teruma? Es decir La duda aquí ¿Cuál es? Rabi Akiva No tiene No tiene Dice Explica un versículo Rabi Yohanan Dice En el futuro Van a acabar Permitiendo El tercer grado De impureza En la Teruma ¿Por qué? Porque no hay un versículo Sobre el que apoyarse Pero Rabi Akiva Tiene Entonces Es verdad Hay un versículo Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día Si hay un versículo Se considera impuro? Entonces dice No, en realidad El versículo no dice eso No hay un versículo específico Para el tercer grado De impureza Pero hay un calvajomer Hay un razonamiento De a fortiori Entonces Esa es la La deducción Entonces tenemos Cuando una persona Está impura Hay diferentes grados En su proceso De purificación Primero está Impuro Van Mikveh Se llama Tebul Yom Que quiere decir Que en ese día Hizo Mikveh Tiene que esperar Que llegue la noche Cuando llega Y el Tebul Yom Ya está Se purificó ¿Con respecto a qué? Al hecho de poder comer Julín Así que si come algo Julín No lo impurifica Ahora Llegó la noche En el cual Del día en el cual Se hizo Mikveh Ahí también puede llegar A tomar A tocar la Truma Ahora Pero si es un tipo De impureza Que tienen que traer Una ofrenda Al día siguiente No puede Comer nada Que sea Kodesh Hasta el día siguiente Que completó Todo su proceso De purificación A esto se refiere Si el Tebul Yom Si el hombre Que ya se purificó En primera instancia Que ya puede comer Julín ¿Sí? Posee el Batrumah Aún así está Invalidado Para que pueda comer Terumah Entonces el pan Que es segundo grado De impureza Que esté invalidado Para que toque Un alimento de Julín Entonces no es lógico Decir que también Que también va a ser Tercer grado La Terumah Bien Es decir Aquí la diferencia ¿Cuál es? La diferencia está En el lenguaje De la Mishnah Vemos que En el lenguaje De la Mishnah Letame Es una cosa Es impurificar Es decir Yo tengo la fuerza De hacer otra cosa impuro Y Lipsol Es Que yo lo hago Perdón Letame Es que yo hago lo impuro De tal forma Que eso también puede impurificar O Lipsol Es que yo Lo hago impuro Pero ahí se para La cadena de impurificación Entonces Podríamos objetar Este Calvajomer Matebul Yom Si el Tebul Yom El que fue El Mikben El Día Chequen Abatumá ¿Por qué? Porque en el momento En el que Estaba impuro Era un Abatumá Era un primer grado De impureza Que tenía la fuerza De impurificar Tete Entonces Estudiémoslo Mi Tebul Yom De Sheretz De un Tebul Yom Porque estuvo En contacto Con un reptil Que en el momento En el que se impurificó No era su impureza Un Ab Un grado máximo Sino un Rishon Es decir El primer escalón Para abajo Entonces Lo que me rechaza Y dice Matebul Yom De Sheretz Chequen Biminó Abatumá Dice Si Dice ¿Qué tiene el Tebul Yom De un reptil? Que ¿A quién se aplica eso? Se aplica A un hombre Entonces Existe la posibilidad De que un hombre Sea Abatumá Que Ligeres Yohiach Perdón Que si toca a un muerto Se hace el mismo Abatumá Lo que no ocurre así Con el pan Con un alimento El alimento Que toca a un Abatumá Pero no existe Un alimento Que sea Abatumá Entonces dice ¿Cómo esto es? Un Keligeres Un utensilio de barro O un alimento No puede nunca ser Abatumá Porque solamente Aquello que se puede purificar De este tipo de impureza Puede ser a su mismo A su vez Abatumá Entonces dice Que Ligeres Yohiach Yohiach El utensilio de barro Es la prueba Que a pesar de que Él mismo No puede ser Abatumá A pesar de ello Impurifica La Terumá Cuando él Es Rishon ¿Qué dijimos? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que el Keligeres El utensilio De barro Aquello que entra En su interior Se impurifica Quiere decir Que el utensilio Es Tiene la fuerza De Impurificar Incluso A lo que está Dentro de él Y eso va a poder Impurificar A otra cosa Por eso vamos a llegar A Shalishi Según Rabiakiba Que vino Entonces La Gemara de Chazi Dice No Male que Ligeres Ese utensilio De barro Que tiene una jumbra Tiene un aspecto Más estricto Shekénme También Me aviró ¿Por qué? Porque tiene la fuerza De impurificar Con el espacio Que contiene El aire No hace falta Que se toquen las paredes Tebulión Yohiach Entonces El hecho Del tebulión Del que se metió En Migbe En ese día Es Lo que Lo que Trae la prueba Entonces Tenemos aquí Dos Dos Leyes Una es la ley Del tebulión Y otra es la ley Del utensilio Cada una tiene una jumbra Diferente a la otra El que El tebulión Existe la jumbra De que existe un Abba Atumá Como él Porque es un hombre El Keri Jerez Tiene una Atumá Que es que El aire De dentro Impurifica Entonces Vuelve La ley Es decir Lo que tiene uno Que lo hace especial No lo tiene el otro Y lo que tiene el otro Que lo hace especial No lo tiene el uno El punto en común Que tienen entre ellos Entonces Con mucha más razón El pan Que está En un segundo grado De impureza Que es más Jamur Que el tebulión Que es más Estricto Que el tebulión Que invalida Los julín Entonces Es así Entonces seguro Que también Va a impurificar Va a invalidar Perdón La terumá La Gemara Entonces explica Por qué Surgió esta pregunta De que Esa generación En el futuro Que va a venir A no tener en cuenta Esto Y esa generación Que va a venir A objetar Ese punto en común Que tienen Pero cada uno Tiene de ellos Un aspecto Más estricto Más riguroso Que el otro Ese aspecto Más riguroso No lo va a venir No lo utiliza Como una objeción Para el Calvajomer Y por eso dijo Hay De esta futura generación Que va Él no tenía miedo De esa generación Y por eso nos dijo Lo de que al final Van a venir A anular esta ley Tania Se enseñó a hacer Una verita Amar a Biyosi Dijo a Biyosi Minayi la Rebima Kodesh De donde sabemos Que hay un cuarto nivel De impureza Cuando hablamos de Kodesh Es decir Algo Una carne Por ejemplo De un sacrificio Que tocó Un Shalishi De Tumá Algo que estaba En tercer grado De impureza Shepazul Entonces Ese revivir Esa carne Va a quedar Invalidada Bedinhu Entonces dice Esto lo aprendemos De un Calvajomer Ma Mejuzar Kipurim Si la persona Que todavía No trajo su ofrenda Para purificarse Dijimos Fue al Mikveh Llegó la noche Pero todavía no trajo La ofrenda Se llama Mejuzar Kipurim Shemutar Bittrumah Que ya puede comerte Luma Pasul Bakodesh A pesar de ello No puede comer De la carne De los sacrificios Y si toca Invalida Shalishi Shepazul Bittrumah Tercer grado De impureza Que ya Que ya está Invalidado Para la Terumah En Odin Shalishi Acer Reviv Akodesh Acaso No es lógico Decir Que también Puede llegar A hacer Un cuarto grado En lo que tiene Santidad Entonces Aprendemos Aprendemos Esta ley Del tercer grado En el Kodesh De la Torah Y el cuarto grado De un Kalvah La carne La carne Que toca Todo impuro No comerás Milo Askinan Acaso no estamos Hablando De Nagah Besheni Acaso no estamos Hablando De que Está tocando Algo que está En segundo grado De impureza Y dijo Lateral No será Comido Que se entiende Que el tercer grado De lo que es Kodesh También es impuro Entonces El cuarto Vamos a utilizar El mismo Kalvah Que hemos visto Antes Es decir ¿Por qué sabemos Que hablamos De que el Sheni Que está tocando Un alimento Y lo aprendimos Del Utensilio De 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 Barro Porque ahí Que dijo Dijo Yitmá No dijo Tame Dijo Yitmá Impurificará Que quiere decir Que se tiene La fuerza De Impurificar A sube Entonces El segundo Muy bien Dijo Rabi El motivo De Rabiyosi Que era El sabio Más grande De su generación Por eso Le llamaban Rabi Que dijo Que el Que el Cuarto nivel Del Queda Invalida Queda invalidado Es decir No sé No sé De dónde Lo saca ¿Por qué? Porque su respuesta Su oposición Del Calva Homer Ogel Habá Mehamat Tebul Yom Yohia Tenemos Algo Que podría Romper Ese Calva Homer Con ¿Por qué? Porque Una comida Que se impurificó Por causa De que tocó Un Tebul Yom Es la prueba Porque Que ahí Incluso Está invalidado Para la Tenumah Y a pesar De ello No se Reviva Kodesh No hace Cuarto nivel En Lo que es Kodesh De Taña Como se enseñó Una verita Abba Shaul Homer Dijo Abba Shaul Tebul Yom Tehila Lakodesh Letame Shenaim Dice El Tebul Yom Ese hombre Que fue Al Mikveh Y está esperando Que llegue La noche Es el comienzo Rishon Legabe Kodashim Es el comienzo De la purificación Ve yujal Y podría Letame Shenaim Si toca Algo Que es Kodesh Lo va a hacer Sheni Lo va a hacer Segundo grado Y el segundo Lo va a hacer A su compañero Sheli Es decir Se puede alargar Todavía Dos grados Más E invalidar Solamente Un grado Más ¿Por qué? Porque Si tocó El tercero El tercer grado Puede invalidar Algo Kodesh Y hacerlo Cuarto grado Pero el Rebí Ya no puede Impurificar Más Es decir Es decir Que El Tebul Ya se Considera Como Sheni Impurifica Uno más Y Los sabios Dicen Que De la misma Manera Que Invalida A los que Comen La Para que No Puedan Comerla Y a las Bebidas De Terumah Aceite De Terumah Etcétera También Invalida A los que Comen Kodesh A las Comidas De Kodesh Y a las Bebidas De Kodesh Le vino a Preguntar Ravpapa ¿Acaso Vamos a Decir que Rabiosi Opina Como Rabbanan Como Los sabios A lo mejor Opina Como Abba Shaul ¿Por qué? Porque Dijo Que Va a Invalidar Va a Impurificar Dos niveles E Invalidar Uno Y Salkaratah Porque Si Vienes A Pensar Que Abba Shaul Svirale Que Llega A Pensar Como Abba Shaul Leite Que Aprenda Que El Tercero Invalida Le Reviva Kodesh Al cuarto Nivel En La Santidad Y Eso Que Lo Aprenda De Un Kalbach Me Oje El Cheva Me Hamate Bulyom De Que Viene Porque Estuvo En Contacto Con Un Te Bulyom Y No De Un Me Juzar Kipurim Si Esa Comida Que Vino Por Estar En Contacto Con Un Te Te Bulyom Gufe Mutar Be Julim Que El Te Bulyom El Que Estuvo En El Me Tiene Permitido Comer Julim Ve A Marta Y A Pesar De Dijiste Eso Se Reviva Kodesh Llegas Al Cuarto Nivel En Lo Que Es Kodesh Una Comida Que Llega Al Tercer Nivel De Kodesh Porque Tocó A Un Alimento En Segundo Nivel De Ese Segundo Nivel Ya Está Prohibido Con El Julim En Odin Se Reviva Kodesh Al Caso No Es Lógico Decir Que También Va Hacer Cuarto Nivel En Lo Que Es Que Puesto Que Puedes Llegar A Oponer Al Kalba Jomer Y Que El Te Bulyom Tiene Algo Especial Que Es Un Abat Y Puede Llegar A Ser Un Abat Entonces Y Por Eso La Comida Que Se Impurificó Por Él Se Puede Llegar Hasta El Cuarto Nivel De Impureza Lo Que No O Así Con Un Segundo Grado De Impureza Que Nunca Va A Batumá A Itina Mi Mejuzar Kipurim Entonces Apréndelo Del Mejuzar Kipurim De Aquella Persona Que Ya Fue Te Bullion Y Ahora Está Esperando Solamente A Traer Su Ofrenda Durante El Día Y Ahí También Podemos Oponer Que De La Mida Que Mejuzar Kipurim Que Es Una Batumá A A Pasar De Yo Trajimos La Oposición Hasta Aquí Llega El Daft De Hoy Les Recomiendo Que Le Deis Unas Cuantas Vueltas El Tema De La Tumá Y La Taurá Son Temas Bastante Complicados Nos Encontraremos Antes De Llega 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 Llega